Hola, buenos días. Soy Ángel Medinilla y este es el primero de una serie de vídeos que quiero empezar a hacer este año. Es una iniciativa que se me ha ocurrido con los propósitos de Año Nuevo. La idea es hacer pequeños vídeos, pequeños vídeos de 5, 10, 15, máximo 20 minutos, espero que no sea tanto, y recoger un poco muchas de las cosas que me van ocurriendo en el día a día cuando estoy ayudando a empresas a trabajar de formas más ágiles, en transformaciones ágiles, en implementación de metodologías, facilitando equipos, etc. Hay muchas cosas que me van pasando durante el día, sobre las que estoy muchas veces reflexionando y siempre me quedo un poco con las ganas de, ay, esto debería de escribirlo, y luego me da mucha pereza. Entonces he pensado que a lo mejor grabar estos pequeños vídeos es una forma de compartiros muchas de las cosas que estamos aprendiendo o que estamos recordando muchas veces. Entonces, ayer precisamente estaba trabajando con varios equipos y estábamos haciendo plannings y chocamos con un concepto que me ocurre bastante últimamente, y es el concepto de impacto de negocio y de priorizaciones de los backlogs en función del impacto de negocio. Como muchos sabéis, los equipos ágiles organizan su trabajo en backlogs, en pilas de trabajo. Estos backlogs suelen ser lo más funcionales posibles, suelen ser una descripción del producto que estamos intentando crear, y lo que intentamos es, por lo menos la nomenclatura o la forma en la que yo trabajo, es dividir el trabajo en épicas, en features y en user stories. Entonces, a lo mejor una épica sería un gran conjunto de trabajo, sería un producto bastante grande, esta épica la romperíamos en varias features, donde cada feature sería un trabajo que podríamos estar, a lo mejor, ya acometiendo durante una iteración. En una iteración nos entraríamos en un conjunto de una, dos, tres features en un momento dado, y cada una de estas features posiblemente se puedan dividir en una o varias user stories. Entonces, para mí el ejemplo que suelo utilizar es que una épica sería una tienda online, y eso puede ser desde un año trabajando hasta un mes, hasta dos semanas, puede ser una tienda muy simple, puede ser una tienda muy grande, ahí todavía el nivel de definición es muy amplio. Una feature sería el carrito de la compra, ya empezamos a ser más concretos, y ese carrito de la compra tendría user stories como añadir elemento al carrito de la compra, eliminar elemento del carrito de la compra, guardar carrito de la compra, hacer checkout. Entonces, la features tendría que ser algo que, bueno, pues un carrito de la compra deberíamos de poder hacerlo en una iteración, quizás se nos va un poco, y las user stories deberían de ser algo que pudiéramos hacer en uno, dos, tres, cuatro días. Eso es mi nomenclatura, no es que sea lo correcto o lo incorrecto, yo suelo trabajar con esta idea. Entonces, cuando voy a los equipos, normalmente nos encontramos con que arriba del todo del backlog hay muchas user stories, luego empezamos a encontrar features, y ya al final del backlog, para cosas que vamos a hacer dentro de un mes, dos meses, tres meses, empezamos a encontrar esas épicas que hoy por hoy todavía no están muy bien definidas. Y a lo que quería llegar es que cuando luego vemos ese backlog y vemos las distintas cosas que lo componen, muchas veces vemos que hay elementos de muchos tamaños. Entonces, una práctica muy habitual en equipos ágiles es analizar el tamaño o la capacidad del equipo, analizar a la hora de planificar e intentar definir cuáles son las fechas de entrega, cuánto va a entrar en la primera iteración, qué vamos a hacer en febrero, tenemos que analizar un poco ese tamaño de esas features, que es lo que yo suelo tener en los backlogs. Las features, el tamaño, tamaño es una palabra que puede significar duración, puede significar complejidad, puede significar esfuerzo, al final es una mezcla un poco de todo esto, al final tú ves tareas que son muy sencillitas o tareas que son complejas pero pequeñas, se pueden hacer rápido aunque tengamos que pensar mucho, y luego hay tareas que pueden ser rutinarias pero durante mucho tiempo, hay tareas que son complejas y grandes, al final intentamos mirar un mix de como de asequible es una feature. Y la práctica habitual, lo que solemos hacer es encontrar una feature que sea la más pequeña de todas y a esa le asignamos un valor arbitrario, por ejemplo 100, y luego intentamos ver cuál sería la siguiente y decimos, bueno, aquí hay un par que podrían ser el doble de complicadas, el doble de complejas, que requerirían el doble de esfuerzo, el doble de tiempo, bueno, pues a esas les ponemos un 200, y luego decimos, mira, aquí hay una y esta de aquí arriba, sí, pues también podría ser un 200, y luego hay otra que dices, bueno, esta es más que un 200, pero tampoco llega a ser el doble de un 200, venga, le ponemos un 300, y luego empezamos a encontrar grandes, cuanto más grande es una feature, más difícil es estimarla, yo puedo llegar a decir, en tamaño, si yo estoy estimando en gallinas y veo de repente un perro mediano, digo, bueno, pues el perro mediano, una, dos, tres, cuatro, cinco gallinas, pero si tengo que estimar un elefante utilizando gallinas como tamaño de volumen, es muy difícil, ya no sabes si son 50, 60, 100, entonces ahí el error que cometemos es más grande, es una buena práctica intentar romper estas features en features más pequeñas, y decir, bueno, pues esta quizá parece que son tres de 200, entonces, ah, bueno, pues entonces será más un 600 que un 500 o con 800, entonces luego lo que hacemos es que, para mí, el intentar estimar, intentar el commitment del equipo, eso de me comprometo a hacer 4.000 puntos, eso es una cosa que se ha eliminado de la literatura de Scrum, ya no hablamos del compromiso del equipo, pero sí es bueno empezar a medir, bueno, pues yo voy haciendo features, voy haciendo una detrás de otra, empezando por la primera, y luego intento medir cuántas features hacemos en cada iteración, y eso me empieza a dar una idea de la capacidad, del throughput del equipo, y para el planning esa información es interesante, no para el cliente, no como valor de negocio, nuestra empresa no va a ganar más dinero, porque yo hago unos planning muy buenos, pero ganará más dinero si el producto tiene éxito, si le impactamos al cliente, pero normalmente lo que decimos es, oye, si de repente en una iteración, yo veo que he entregado un montón de tareas de 400 puntos de tamaño, y de repente en la siguiente iteración, solo entrego un par de tareitas de 100, pues claro, todo el mundo dice, la primera iteración ha sido muy buena, y en la segunda iteración ha pasado algo, algo ha ido mal, pero la reflexión que hacíamos ayer es, oye, ¿cuál es el impacto de negocio de estas historias? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿En dónde valor? En Lean y en Agile siempre hablamos de lo que el cliente valora, lo que realmente al cliente le resuelve un problema o lo que realmente nos ayuda a conseguir nuestra estrategia, a perseguir nuestros objetivos. Entonces, ¿qué tal que la gente de negocio hiciera también su planning poker, su estimación, y dijera, no, mira, yo realmente esta tarea que hay aquí, muy pequeñita de 200, para mí tiene un valor de negocio de 6.000 unidades de valor, porque es la más valiosa, o a lo mejor dices, bueno, ¿cuál es la menos valiosa? Y dices, esta de aquí, que aunque sea muy grande y mucho trabajo, para mí el valor que tiene de negocio es muy pequeño, porque a lo mejor es un tema rutinario, de mantenimiento, o a lo mejor es un tema de investigación, pero que no nos va a llevar a nada concreto ahora mismo, o que el cliente no lo va a ver, o es algo interno, es una herramienta para nosotros, entonces esa herramienta interna para nosotros está muy bien, y a lo mejor para recursos humanos, para medir las vacaciones, magnífico, pero eso no nos está generando un valor de negocio, se tendrá que hacer, no se tendrá que hacer, pero no es impacto en la estrategia de la compañía. Entonces, ¿qué ocurriría si de repente yo miro estas dos iteraciones que estábamos viendo antes y digo, mira, valor generado en la primera iteración, 100, 100, 100, 100, y valor generado en la segunda iteración, 700 y 1.000? Ahí va, de repente ahora la iteración buena es la segunda, donde hemos hecho poquito esfuerzo y hemos generado mucho valor. Y ahí es donde veníamos a concluir ayer, y es algo sobre lo que ya hay muchas personas escribiendo, que el concepto de velocidad, que Scrum es muy velocity centric, ver Scrum es muy la velocidad, la velocidad es la métrica que se define en Scrum, lo que nos lleva por dos principios que se llaman de subjetividad y de coevolución, esto suena muy técnico, pero al final es lo que mides es lo que obtienes, esto en Management 3.0 lo explicamos bastante, si mides velocidad, si mides cuántos puntos de trabajo hacemos, lo que mides es esfuerzo, lo que mides es productividad, que es un término muy industrial, muy de factoría, cuántas cosas producimos, y eso nos lleva a que muchas implementaciones de agilidad y muchas transformaciones se conviertan en hagamos el doble de porquería, el doble de rápido, que es una frase que sabéis que a mí me gusta mucho. Entonces, no puede ser que agilidad sea el doble de porquería, el doble de rápido, seamos muy ineficientes, pero muy rápidamente, produzcamos algo que no tiene impacto, pero produzcamos mucho de ese algo. ¡Auch! Entonces, yo creo, y esto no es nuevo, esto no es una revolución del agilismo, si os miráis en los libros originales, se hablaba del valor de negocio, de priorizar por el valor de negocio, e incluso en muchos formatos que había para User Stories, teníamos el tamaño, la complejidad, la estimación, y luego teníamos el business value, que era el número que realmente nos generaba ese impacto. Entonces, creo que deberíamos de recuperar un poco esa reflexión sobre cuánto valor de negocio estamos generando con las historias que entregamos. Y en próximos vídeos, porque no quiero que estos vídeos sean muy largos, para que luego la gente nos diga, ¡Wow! Es que dos horas, no me lo veo. Quiero que lo veáis muchos y que podamos abrir estos debates. En próximos vídeos hablaremos de cómo linkar ese backlog del equipo, que al final es esfuerzos, al final es intentos de impactar al negocio. Cada cosa que hagamos debería ser un intento consciente de afectar a una métrica de negocio, a un resultado clave, a esos OKR de los que habla Google. Entonces, hablaremos en próximos vídeos de OKRs, de Hoshin, y de formas de linkar la estrategia de la compañía, los objetivos de la compañía, a los esfuerzos diarios del equipo, y a lo que el equipo está entregando al final de cada iteración. Entonces, para todos los que estéis interesados en esto, manténgos atentos. En el Facebook de Implement 21, es donde iremos publicando los enlaces al Medium, que hemos creado para ir coleccionando estos vídeos. Me encantará recibir ideas de cuáles son las cosas que os gustaría que discutiéramos en estos vídeos chiquitos, preguntas, dudas, etcétera, para poder compartirlas. Y por lo demás, encantados de seguir en contacto con la comunidad, como siempre, muy feliz y muy ilusionado con este proyecto, a ver qué tal funciona. Y os mando un saludo, hasta la próxima. ¡Hasta luego!